Un abullo duro Mil botellas de cerveza Intenté también con rojo Me aprobé con pisco, sáhué Bien sin ganar y para qué Mil botellas de cerveza Intenté también con rojo Me aprobé con pisco, sáhué Bien sin ganar y para qué Y no te puedo olvidar Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya tomé de todo ¿Cómo, Dinaldo? No, no te puedo olvidar Tomate cerveza Esta noche Mil botellas de cerveza Sala Bolivia, sala Sala Bolivia, sala Sala Bolivia, sala Acha, cha, 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 cha ¡Viva, cero! Un botellas de cerveza El perro y mollo Juli Fernández Este es tu grupo de misterios La más Para los recién casados Cuyos arriba Este, arriba los novios Rico Con mucho cariño para ellos Para A ver, un Los novios Los novios y los flores De la pastilla de ese amor Quiero olvidarme de ese mal La más Arriba Con el ritmo de corazón Y no resiste más Y ando en el trono Y no puedo olvidar Mi botella de cerveza El perro y mollo Y aprovecho Piscosa Que tenga ni para ti Mi botella de cerveza El perro y mollo Y aprovecho Piscosa Que tenga ni para ti Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar Edison, señora y Laura Pobre la colita, mami Pobre la colita, mami A pegadito, a pegadito A pegadito, pegadito, pegadito Dale contra el muro, dale, dale Dale contra el muro, dale, dale Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo ¿Dónde los abrazos? Dice Me dio una pastilla, ya me se adotó Que quiero olvidarme de ese mal amor Que mi corazón no resiste más Ya tomé de todo y no puedo olvidar Solo mil botellas Mil botellas de cerveza, y vente también con ron Provecho a tus consagües, y sin ganas para ti Mil botellas de cerveza, y vente también con ron Provecho a tus consagües, y sin ganas para ti Y no te puedo olvidar Solo mil botellas Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Por tu querer, te doy esta mi vida No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y 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 no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y 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 no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y 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 no te puedo olvidar Quiero que entiendas Y enoje De ti, de ti me enamore Y hace muy bien que estás con él Pero aún así, lucharé Lo que acabo de hacer Lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final seré un desastre Lucharé Lucharé Por tu amor yo lucharé Que me cueste la vida, pero al final seré Lucharé, señor Edilson, señora Laura Y soy, beso, 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 beso Y todo el mundo, suelto, saltando, saltando ¡Saltando! ¡Saltando! ¡La mujer! ¡Para ti, amor! Abajito, 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 abajito Parada, 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 parada Le dejamos ¿Qué es su corta, sin tu cariño y sin tu amor? ¿Qué vives si no estás? Hay todo porque no sé Aunque entiendas a mujer, de ti, de ti me enamores Dice muy bien que estás con vos Pero así, lucharé Pero me acabo de ser Lucharé Por tu amor yo lucharé Lo que me cueste la vida, pero al final seré Lucharé Por tu amor yo lucharé Lo que me cueste la vida, pero al final seré Lo que me cueste la vida, pero al final seré Lucharé 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 Por tu amor yo lucharé Lo que me cueste la vida, pero al final seré Y dos ¡Ey, suertado! ¡Ey, suertado! ¡Ey, suertado! ¡Ey, suertado! ¡Vis Edward ¡Ey! ¡Que digan los novios, señor Edilson! ¡Señora Laura! No sabes que yo te iba a arruinar, ya no estoy de nada en serio Mañana más tarde llorarás, te juro jamás de olvidar ¡Que vivas los novios! ¡Que vivas los novios! ¡Ellison y Laura! ¡Ellison y Laura! ¡Ellison y Laura! ¡Porque somos misterios! ¡Somos misterios! No me voy a escuchar, por pronto me encuentro contigo Jamás me dejo, llorando y soltando, ya no estoy de nada Me voy a enseñar, a donde jamás me encontrarás Y ahora tú y solita quedaba, pero no tarde será ya ¡Que viva los rubios! ¡Que viva señor Edinson! ¡Señora Laura! Pensaste que yo te iba a arreglar, ya de ser de nada, señor Mañana más tarde quedará, quedará más mi vida ¡Túme la cintura, mami! ¡Túme la cadera! ¡Como baila Edinson! ¡Como baila Laura! Pensaste que yo te iba a arreglar, ya de ser de nada, señor Mañana más tarde quedará, quedará más mi vida ¡Las manos arriba! ¡Lasos! ¡Señoras y señores! ¡F9! ¡Rapresitas oñaditos! ¡F9! 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 ¡F9 Los ricos, vuelven Es que me lloran Y te sienten 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 Si no te sienten Y ya me pongo a ver Si borracho estoy Me pongo a perder Si sufrí me estoy Yo estoy pidiendo que no estar Si tomando estoy Y se me va a salir Como me gusta el misterio Mi amor Soy aceite Soy aceite El que te levanta la mano La mano hacia arriba Los brazos arriba La mano hacia arriba Los huyes del misterio Llegó, llegó Misterio de amor Llegó, llegó Lo vamos a hacer Corazón, déjame sufrir Corazón, corazón Dejame llorar Corazón, desdistanca Y te sienten Y te sienten Y te sienten Si borracho Si borracho Y ya me pongo a llorar Si sufriendo Tienes que no estar Si tomando esto Y se que va a pasar Llegó, llegó Misterio de amor Llegó, llegó Misterio de amor Llegó, llegó Misterio Llegó Música ¿Qué pasa? Muchas gracias De verdad Las chicas Soltiras Las soleras Los primos Dicen Si muy triste Estás Me pongo a beber Si borracho Estás Me pongo a llorar Si sufrir No estar Teniendo Que cristalizan Si tomando esto ¡No sé qué va a pasar! ¡No sé qué va a pasar!